La temperatura normal de una persona son 27 grados centígrados. ¿Cuántos grados supone en escalofárense? Bueno, ¿te sabes la fórmula para pasarlo, no? Sí. ¿Cómo es? Yo no me la sé. Bueno, los grados parens y el 32 más 1,8 por la temperatura... En grados centígrados, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no da lo mismo con la base con la calculadora? Sí, a veces es que no se hacía antes. ¿Cómo? Que antes no se hacía mal que no lo hacía. ¡Uy, uy, uy! Está ligado. Se habrá equivocado ahora con la calculadora y está. O sea que ya ahora mismo tengo 98 grados de temperatura, es viernes igual.